1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, punta de dino, 2, 3, 6, 7, 2, 3, 6, 7, la marca en el 3, 4, 5, 6, 7, la gira resolución, punta talo, 1, 2, cha, 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 si, cha, 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 si, cha, 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 si, cha, 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 1, 2, 3, la marca en el 5, 7, open 1, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 5, 6, 7, cha, 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 cha.